Hola Pepe, hola Roberto, ¿cómo están? Les voy a hacer un breve resumen de lo que fue el show de Ozzy Osbourne en la Argentina. Después de 50 años de carrera y casi con 70 años, vuelve por cuarta vez como solista en la Argentina en el marco del No More Tours 2, gira en la que se despide de los escenarios. El ex cantante de Black Sabbath convocó a 9.500 personas en el Estadio Obras, aunque originalmente iba a realizarse en el Estadio Jeva. Malone fue el encargado de calentar el escenario previo al show de Ozzy. A las 21 horas se apagan las luces y la banda sale a la escena con Zach Wilde en la guitarra, Blas con el bajo y Tommy Cuflitos en la batería. El tema inicial fue Barcatemun. 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 Y siguió con Mr. Crowley, en donde se pueden destacar los teclados de Adam Wakeman, hijo de Rick, mítico tecladista de Yes. El cell dice estuvo repleto de gist de su carrera solista, así como también interpretando canciones de Black Sabbath. Entre sus mejores canciones sonaron Suicide Solution, ¡Suscríbete al canal! Water Peaks, ¡Suscríbete al canal! Crazy Train y... ¡Suscríbete al canal! Flying High Again Luego de hora y media de show impecable, el príncipe de las tinieblas se despidió del escenario con la canción Paranoid de Black Sabbath, con proyecciones en blanco y negro, mientras todo horas no paraba de saltar y cantar. Hijos de la música fila del escena del escenario con la canción Paranoid de Black Sabbath, 300 metros y caminan con la canción Gar slider del escena musical con vento del escena de la canción García, Sigo del escena de la canción stain y melacón con extinto del escena árbol y el príncipe de las tinieblas a Águerra Feelings, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!